... Alec Oxenford, y está aquí con nosotros. Déjenme contarles por qué este señor es un emprendedor serial, director de arte va, coleccionista, corredor, presidente del portal de clasificados más grandes del mundo, incipiente mecenas. Alec es un referente en dos áreas, en el arte y también en la tecnología. Estudió administración de empresas en la UCA, cursó un MBA en Harvard, fundó TheRemate.com y en 2005 la vendió, la remató. No, ¿la vendió bien? Me parece muy bien. También inventó dinero mail y más tarde fundó OLX, con presencia en Argentina y gigante en la India y Brasil. Aunque ya vendió gran parte de esa criatura, sigue siendo sucio. ¡Fuerte el aplauso para Alex Oxenford! Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por tenerme acá. Yo pensaba, cuando preparaba esta presentación que me ha pedido Leo, qué podía hacerles interesante a ustedes, ¿no? Y para no decir un poco las mismas cosas que todo el mundo dice cuando habla de liderazgo, armé un poco una presentación pensando en líderes que yo conozco, sobre lo que he leído y un poco también en la experiencia que yo tuve. y traté de incluir algunos datos que tal vez pueden ser interesantes para ustedes con algunas lecciones que yo fui sacando. ¿Para dónde hay que apuntar? ¿Por qué no están dando? Ahí va. Bueno, este es un poquito mi historia. El logo este, más a la derecha, de Let Go, es interesante. Es un proyecto que acabo de lanzar. Es para Estados Unidos y Europa. Y es una app divertida, es como la generación posterior a OLX. Es divertido, si miramos en la línea esa de remate OLX Let Go, de remate que después se fusionó con Mercado Libre, es como la primera plataforma transaccional y de subastas para e-commerce masiva en América Latina. OLX es como la generación posterior a eso. Es más para el mundo, los países más importantes son la India y Brasil. Y es gratuito y es clasificado. Y Let Go es la generación posterior a OLX. Es solamente móvil, no funciona a través de web. Y tiene geolocalización metida dentro de un chat muy integrado que le hace mucho más contemporáneo, mucho más parecido a la experiencia que por ahí ustedes tienen cuando usan WhatsApp o Instagram. es algo mucho más actual. Estas son algunas cosas que yo fui aprendiendo de liderazgo y de las que voy a hablar ahora en la presentación lo más rápido posible. Un poco sobre por qué es importante tener una visión, una característica sin la cual no existe liderazgo, que es el tema del impacto. El tema del equipo, es imposible hablar de un líder sin un equipo. Una parte que incluía acá, que tal vez alguien podría decir, no tiene mucho que ver, pero yo creo que es particularmente importante, que es esa característica de los líderes en pensar en grande, y pensar un poco más allá de su compañía, su organización, su entorno, su contexto. Pensar más grande. Y quería hablar de un tema muy particular que a mí me preocupa mucho, de Argentina, que es la educación. Y después hay algunas lecciones de vida sobre el liderazgo. Entao. Se que no está andando muy bien esto. Ahí va. Visión, ¿no? Y a veces cuando uno arranca un proyecto, lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿dónde? ¿Dónde voy a hacer lo que voy a hacer? Es como, a veces es tan obvio que mucha gente ni se lo pregunta. A veces yo vivo en Buenos Aires o vivo en donde sea, Delhi o Nueva York o Formosa, donde sea, y uno piensa, bueno, lo que voy a hacer, lo voy a hacer acá. Nosotros decidimos tomar en este último proyecto, el X, una visión muy diferente. Si fuéramos un marciano que aterriza en la Tierra hoy, ¿qué haríamos y dónde lo haríamos? Y creo que fue un ejercicio, y lo seguimos haciendo, es un ejercicio muy interesante porque obliga a tomar una perspectiva grande, ¿no? Y Internet tiene esta característica de que en realidad no tiene fronteras. Nosotros creemos que Internet funciona con fronteras, pero Internet no tiene fronteras en el mundo. Y si, de vuelta, si fuéramos un marciano aterrizando en el mundo, no entendería por qué nosotros pensamos en algo para un país o un idioma, para un continente y no para todos. Como si nosotros aterrizáramos en Marte, no se nos ocurriría pensar en un pedacito de montaña con un pedacito de idioma. Pensaríamos en Marte, ¿no? Y a nosotros nos cuesta un poco eso. Entonces, cuando pensamos en OLX, dijimos que si fuéramos un marciano, ¿dónde nos enfocaríamos? Y hicimos una lista de los países donde nos enfocaríamos y arrancamos con ese criterio. El criterio de mayor atractivo, mayor potencial de impacto en el planeta. Y los países más arriba de la lista eran China, India, Brasil y Rusia. Porque en el 2006 eran los países que en ese momento estaban creciendo más y además son los países que tienen una combinación entre desarrollo. No son totalmente subdesarrollados, pero tampoco son totalmente desarrollados. Tienen tasas de crecimiento altas y tienen población muy alta. O sea, la adopción de Internet iba mucho más rápido ahí que en el resto del mundo. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y después fuimos avanzando hacia otros países. Argentina apareció en número 17. Y bueno, y lanzamos OLX para Argentina, número 17. Después de haber lanzado los otros 16 países que en la lista nuestra eran más atractivos. En muchos países ni los consideramos porque ya estaban totalmente ocupados por algún competidor en esta categoría. Sin embargo, lo hicimos desde acá. O sea, con un equipo desde Buenos Aires, por ejemplo, nosotros llegamos a ser número uno en la India. Sin tener... Tenemos un solo empleado en la India. Ahora tenemos muchos, pero un solo empleado en ese momento que trabajaba de su casa. Entonces, miren cómo a veces las cosas son diferentes a lo que pensamos, ¿no? Fue posible convertirnos en la compañía de clasificados, número uno, en un país de 1.200 millones de personas como la India, desde Buenos Aires, sin tener ni siquiera una oficina en la India. Cuento por una experiencia, porque a veces pensamos que todo es mucho más difícil que lo que es. En China lanzamos también, pero tuvimos una experiencia más difícil y al final vendimos, ¿no? Nos fue bien. Y en Rusia nos fusionamos con otro y en Brasil, igual que en la India, todavía hoy somos líderes y nos va muy bien. Ahí va. Esta es una foto que saqué hace un mes y medio en Corrientes, en una reserva natural espectacular que se llama Iberá, en los esteros del Iberá. Y estos son carpinchos. Hay muchísimos carpinchos por todos lados. Y tantos que se volvieron casi mansos. Uno a veces pasa a medio metro de los carpinchos y ni se espantan, se quedan ahí quietos. Sin embargo, en un estado natural, es un bicho que corre bastante rápido y debería salir disparando. Pero están adaptados a un mundo donde no hay desafíos, porque se cazaron los jaguaretés, que son una especie de jaguar autóctono. Básicamente están casi extinguidos. Y esos eran los jaguares, eran los que mantenían el ecosistema balanceado, porque se comían a los carpinchos. Claro, como no hay más jaguaretés, los carpinchos pueden moverse sin problema. Y es un desbalance este, porque hay mucho más carpinchos que los que debería haber y mucho más carpinchos que los que el ecosistema puede sostener. Y estos están felices, gordos, hay fofos. Muchas veces, muchos sectores de la economía, de la política, en general, muchos sectores en los que falta liderazgo, están así, como los carpinchos, ¿no? Fofos, medio atontados, medio anestesiados, gordos, medio quietos. Y el problema es este. Yo no sé si hay uno de estos que tenga un poco más de pilas, porque tengo que apretar muchas veces y no... Ahí va. Una persona, que es un ecologista, está trayendo de vuelta a los jaguaretés acá, a corrientes, y los está criando para soltarlos, para rebalancear el ecosistema, como fue toda la vida, hasta hace 50 años que los seres humanos cazamos a todos los jaguaretés. Esta foto es verdadera, la saqué yo, y está dentro de una reservita chiquitita, alambrada, este jaguareté que vamos a soltar, van a soltar. Y cuando suelten este jaguareté, se acabó la situación actual para los carpinchos, que por supuesto no tienen ni idea de que esto va a pasar. Y este jaguareté se va a dar una fiesta total, porque los va a poder cazar muy fácilmente, y probablemente al principio ni siquiera se escapen mientras que los cazan, porque no están acostumbrados al cambio de contexto y al peligro que supone un jaguareté, porque no los ven, nunca los vieron, no lo entienden. Y eso es, en una medida importante, lo que hace un líder. Uno ve cuando hay una anomalía en un sistema, cuando hay una situación que no tiene sentido, y se anticipa a que cuando venga el jaguareté las cosas van a cambiar, y entonces se educa o hace cosas para funcionar bien en el sistema nuevo. En el caso de OLX, ese jaguareté fue la aparición del móvil. O sea, para nosotros es totalmente habitual. Probablemente ustedes utilizan mucho más su celular que lo que utiliza una computadora. Y además, es probablemente el bien que más sienten su presencia o su ausencia. Yo digo, si les saco el teléfono a ustedes, probablemente estén muy incómodos. Por lo menos la mayoría de ustedes, muy incómodos. Si se saca el teléfono varios días, cambiaría su vida, básicamente. Porque se comunican con sus amigos, se entretienen, funciona en una medida muy importante a través del teléfono. Bueno, la adopción masiva del teléfono inteligente que todos ustedes usan todos los días, tiene muy poquito tiempo. Tiene menos de cinco años. Menos de cinco años en la historia es nada. Sin embargo, poca gente vio venir esto. Hoy, por supuesto, todo el mundo lo ve porque es una realidad. Pero cuando empezó a subir, era muy chiquitito y muy poca gente apostó a eso. Y nosotros en OLX apostábamos al principio cuando era bastante insignificante. Y eso fue toda la diferencia. Fue en ese momento que, por ejemplo, acá, esa raya, la parte azul y la parte roja, hace tan poco tiempo como dos años, eso era la parte móvil de OLX y más del 90% era web. Cuando miramos esto, por ejemplo, en la India hoy es al revés. 90% es móvil y el pedazo chiquitito es web. Pero para poder tomar los mercados móvil que nosotros al final tomamos, había que prepararse y armar los sistemas y establecerse con mucha anticipación. Y nosotros empezamos a hacer eso en 2007, cuando esto no era 9%, como dice acá, era menos del 1%. Entonces, es difícil a veces pensar y organizarse para el 1% cuando uno lo ve, porque es muy chiquitito y uno tiende a pensar que es irrelevante. El siguiente. No existe liderazgo sin impacto. Cuando uno quiere de verdad medir la calidad de un líder, lo importante es medir el impacto. Y bueno, en el caso, no alcanza con una visión de decir que mobile es importante, sino cómo hacemos para estar presentes en todas las plataformas móviles y desarrollar aplicaciones para cada una de ellas, que son Apple, para el que tenga un iPhone, Google, para el que use un soporte Android, Windows, BlackBerry, etc. Porque además en ese momento nadie sabía cuáles eran las que iban a ganar. Hoy la mayoría usa Android, pero en ese momento no era claro. Entonces tenemos que estar en todas. Entonces es a través del impacto, el desarrollar las cosas, que uno ve si el líder de verdad está moviéndose y no está quieto. Como para dar una idea de impacto, a veces yo creo que lo mejor es pensar en usuarios. ¿Qué es lo que hace la gente? Los usuarios, aquellos a quienes va destinado nuestro liderazgo. Acá hay dos curvas. La de arriba, la roja, es Instagram. La de abajo es OLX. Y esto es cantidad de búsquedas en el mundo. Es información pública, está en Google Trends. Creo que lo interesante de esto es que básicamente tenemos a nivel mundial la misma actividad que Instagram, que es algo que todos ustedes usan mucho. ¿Quién usa Instagram hoy, por ejemplo, acá? Todos. Bueno, ven que es algo muy masivo, muy común. Nosotros en OLX estamos básicamente con el mismo tipo de actividad, seis meses corridos que Instagram en el mundo, porque son muy grandes en la India, en Brasil, a otro lado. Como para dar una idea de impacto. Voy a pasar un poco más rápido. Cuando hablamos de equipo, ese es Fabriz, mi cofundador de OLX. Lo importante, creo yo, para cualquier líder, al principio de todo, es pensar con quién uno va a hacer lo que va a hacer y cómo se va a organizar. En el caso nuestro, los dos éramos entrepreneurs, Fabriz, un tipo muy probado, con muchos éxitos afuera, ha hecho cosas muy interesantes en Europa y en Estados Unidos, éramos muy complementarios. Nos juntamos, nos fuimos al Perito Moreno, en el 2006, y decimos que no íbamos a volver de ahí hasta que no supiéramos exactamente qué íbamos a hacer y qué es lo que cada uno de nosotros iba a hacer. Siempre encuentro una anécdota divertida. Como no nos podíamos poner de acuerdo en quién iba a ser el CEO, el presidente, al final, los dos fuimos CEOs, fuimos co-CEOs, muchos años en OLX. Esto es una foto de acá, de la oficina de Buenos Aires y del equipo. Tenemos 200 personas. Hay más o menos gente de 22 países trabajando en la oficina de acá de Buenos Aires. OLX es una cosa muy joven y muy global. Y ahora les quería hablar del tema este del liderazgo comprometido. Creo que además de tener una visión, además de tener impacto, además de poder organizar equipos, yo creo que los líderes que más huella dejan son los que piensan un poco más allá de su contexto inmediato. Y yo estoy bastante enfocado recientemente en pensar en los problemas que tenemos en Argentina. Creo que tenemos unos cuantos. Pero un problema particularmente, creo yo, es el problema de las generaciones futuras, los chiquitos. Si pensamos quién es el futuro de Argentina y tenemos que elegir una sola persona, sería un chiquito de 11 o 12 años, viviría en el conurbano y estaría en el colegio. Ese va a ser el argentino que va a representarnos los próximos 30 años. Y ese chiquito la tiene bastante difícil. Y de eso quería hablarles. Todos los datos que existen muestran que hay una relación muy directa. Cada uno de esos puntos son países. Entre el crecimiento sostenido de los países, son 40 años de información. O sea, no es un año, si a un país le fue bien porque subió lo que vendía, o bajó o le fue mal porque hubo una crisis en el mundo. Son 40 años de datos. Es algo muy representativo, bastante difícil de disputar. 40 años de datos. Y está muy claro lo obvio, que al final el crecimiento de los países tiene una correlación bastante directa con la calidad educativa, pero va un paso más allá. Con la calidad educativa, principalmente en conocimiento aplicable. Es más relevante que la población entienda de matemáticas, por ejemplo, que que toda la población entienda de otras áreas que son de menos aplicación. Por eso elegí esto. Lo mismo se verifica en muchas otras áreas, pero este es muy claro. Y cuando vemos, miramos Argentina, los pocos datos que hay, por ejemplo, este ranking PISA, ¿alguno de ustedes hizo la prueba esta PISA? Nadie. Bueno, se hace en muchos países. Y si miramos los países a los que les va, para que esta información valida un poco y verifica el gráfico anterior, este es el ranking. Este empieza a los países de más arriba en el ranking. Miren Japón, Corea, Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, y sigue. Y son los países a los que mejor les ha ido en los últimos 40 años. Muy interesante, por ejemplo, el caso de Corea, que está muy arriba acá. Argentina hace no mucho tiempo, cuando miramos la historia en general, no sé, 50, 60 años, Argentina estaba arriba en todos los rankings de educación. Y no en comparación solamente con el resto de América Latina, a nivel mundial, estaba muy, muy arriba. Sin embargo, ese no es el caso en este momento. Y yo creo que no nos estamos tomando el problema muy en serio. No ando otra vez. Ahí va. Cuando miramos los días de clase en el mundo y vemos, por ejemplo, cuántos días de clase hay en Japón, hay 243 días de clase en Japón, en Alemania también. Sin embargo, vemos la cantidad de días de clase en Argentina y son muchísimos menos. ¿Ok? Muchísimos menos. O sea, no solamente los resultados nuestros en educación no son buenos, sino que además no estamos haciendo lo que hace el resto del mundo, que es estudiar, pasarnos tiempo en el colegio para revertir esa situación. Y el tema es todavía peor, porque no solamente los rankings dan mal y tenemos menos días de clase que el resto, pero cuando miramos el ausentismo docente, ya no los pocos días de clase de los chicos, sino cuántos profesores no van a dar clases, miren dónde estamos, abajo de todo. O sea, somos de los países que se mide, el país, estamos abajo del todo en lo que es el ausentismo docente. Profesores que básicamente ni se aparecen en los colegios, ¿no? Y cuando empezamos el ausentismo estudiantil, piensen esto, peores rankings, no hay días de clase, los pocos días de clase que hay los profesores no van y los días de clase que los profesores no van, donde están los profesores, los poquitos días esos, no van los chicos. O sea, tenemos también un problema muy grande de ausentismo estudiantil. O sea, si uno combina mala base, pocos días de clase, ausentismo de maestros y ausentismo de chicos, bueno, evidentemente no es ningún misterio que los resultados sean lo que estamos diciendo. El problema de esto es que esto no es una teoría nomás. El problema de esto es que ese chico de 11 años que vive en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires no va a estar preparado para competir con todos los otros países dentro de 20, 30, 40 años y eso nos va a generar muchas dificultades a todos nosotros para generar riqueza y vivir mejor. Y ese es el problema grande que yo estoy viendo. Y por eso, bueno, estamos donde estamos. Esto compara simplemente la evolución desde 1970 hasta ahora. En ese periodo, Argentina básicamente, salvando, cuando miramos los números grandes agregados, en términos de productividad estamos casi igual que hace 45 años. En el mismo periodo, otros países como España básicamente se duplicaron, etc. Tenemos un problema más o menos serio. Y creo que el tema grande para nosotros es pensar cómo hacer para todos juntos como sociedad y como líderes ustedes, cómo hacer para que esto sea una parte importante de nuestras prioridades cada día. donde hablemos de esto, levantemos el tema, digamos, mirá, nosotros de verdad nos interesa la calidad de la educación, nos importan el futuro y no solamente el futuro de los chicos de la edad de ustedes, el futuro de los chicos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 años que no pueden tomar decisiones por sí mismos y que son básicamente los que padecen esta situación. Algunas otras lecciones. Yo creo que algo que hacemos poco nosotros y como líderes les recomiendo que hagan mucho más es escuchar a gente que sabe más. Este señor que está ahí, que es el piloto de ese avioncito, él nos llevó en el avioncito a ver los carpinchos. Esto fue hace un par de meses. Un tipo muy, muy sabio. Él fundó la compañía esta, The North Face, una compañía de ropa de montaña que por ahí ustedes conocen, un ecologista muy conocido. Y impresionante lo que uno puede aprender cuando se conecta con gente que tiene sabiduría, que tiene más años que uno. Y lo otro es decirles, chicos, no se enfoquen en las restricciones que nos dicen que tiene la edad. Ustedes a veces piensan, bueno, pero yo soy joven, yo no tengo recursos, no puedo tener el impacto que tiene por ahí la generación de mi padre o de mi abuelo o lo que fuera. Y a mí me hace mucho ruido eso y pienso en la historia cuando miramos los grandes líderes de los que cambiaron un poco la historia del mundo. Algunos lo hicieron muy jóvenes. Este es Alejandro Magno y él a los poco más de 30 años había armado el imperio más grande, uno de los imperios más grandes de la historia y el más grande de su momento. Y era muy joven, o sea, incluso para su edad, para su época. Y lo hizo metiéndose en tierras desconocidas, con muy poquitos recursos. Arrancó en una Grecia totalmente dividida y él logró juntar los recursos, motivar, inspirar y cambió la historia. Sin embargo, lo que vimos es que por algunos siglos las cosas cambiaron. Si miramos siglo XIX, siglo XX, una parte grande del anterior, casi todas las decisiones importantes las tomaba esta generación. Gente de 50 para arriba, diría yo, 50, 60, a veces 70. Y estos, cuando miramos la clase política, sindical, en alguna medida, en las universidades, los empresarios, etc. Una parte muy grande de la gente que tomaba las decisiones era gente así, gente muy grande, muy desconectada, por ahí de la cosa vibrante de la gente joven como ustedes. Pero yo creo que, por suerte, tenemos una buena noticia, que es que otra vez la edad se ha vuelto irrelevante. Y ustedes ven acá algunos ejemplos, pero hay muchos más. Tenemos incluso acá en Argentina, por ejemplo, el caso de Preguntados. ¿Cuántos de ustedes han usado la aplicación Preguntados? Bueno, fundó un chico muy joven y la misma cantidad de gente que acá, que están diciendo que la mayoría de ustedes lo han usado. Lo mismo pasaría si esta audiencia fuera americanos o europeos. Es un fenómeno global. Es posible hacer cosas que tienen impacto directo, que todos usamos, que cambian el mundo a edades muy tempranas. Lo otro es divertirse. Yo creo que un aprendizaje muy grande para mí ha sido el tema de lo importante que es pasarla bien en lo que hacemos y disfrutar. Y creo que la productividad que alcanzamos y el impacto en otros se va a las nubes cuando la pasamos bien en lo que hacemos. Esto es un poco contradictorio. La gente a veces cree que la idea de liderazgo es un tipo con una hacha y un palo y un látigo pegándole a otros para que se muevan. Y es un poco al revés. Es el que logra pasarla bien con el equipo, que disfruten, que la gente esté entusiasmada y comprometida con lo que hace y el impacto ahí es mucho más grande. Y después, ser un poquito racional, este site yo lo mostré hace cuatro años también. Porque había pasado antes de ese momento cuando me invitó Leandro acá a esta misma cumbre, pero cuando arrancaban. Una decisión más difícil que tuve que tomar fue mi primer proyecto en derremate cuando tenía que levantar capital y nadie me quería dar el capital. Y bueno, fui a ver gente por todos lados y acá en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y 14 veces yo quería levantar capital de una compañía en particular porque era la que estaba enfocada en lo que nosotros hacíamos y fui a ver a representantes de ellos por todos lados y 14 veces me dijeron que no, que no y al final me tenía que sentar en la puerta y esperar que salgan las personas porque no me querían ni dar reuniones de tantas veces que me habían dicho que no y la vez quinceava me dijeron que sí y me dieron la plata para empujar de remate y bueno y todo cambió. Lo que quiero decir es a veces 14 veces no, no es no. Suena un poco loco porque una persona que le dicen 14 veces lo mismo tiende a decir bueno ya está, o sea evidentemente es no, no hay que seguir, es irracional, sin embargo a veces ser un poquito irracional particularmente si uno es líder tiene mucho sentido. Esta la voy a pasar porque estamos un poco pasados de tiempo. Un error muy grave y queda un solo slide más es que nosotros vemos a veces el liderazgo como el que logra muchos seguidores ¿no? Y yo creo que los líderes de verdad son los que generan muchos líderes, los que tienen la capacidad de crear líderes que los acompañan y que multiplican el impacto del líder que los acerca. Y hay un secreto creo yo que es muy bien guardado pero que tenemos que hacer público que es yo creo que Mandela es uno de los líderes más importantes del siglo XX y creo que con el tiempo va a quedar mucho más claro que lo que es hoy lo fundamental de su ejemplo para el resto de los líderes en el mundo. Pero pensemos si yo les digo a ustedes si yo otra vez fuera marciano como decíamos en el primer ejemplo y tengo que elegir ser, aterrizo en la tierra y tengo que elegir ser un bebé y voy a elegir el bebé que me dé más probabilidades para ser líder cuando crezca y tener más impacto en este planeta. No creo que hubiera elegido un bebito negrito de Sudáfrica en un contexto de apartheid donde los negros eran totalmente discriminados por una minoría que oprimía mucho a los negros que era blanca y que era menos del 20% de la población. Porque pensaríamos bueno, pero esos chiquitos no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera podían subirse al mismo colectivo que los blancos ni entrar al mismo restaurante. O sea, estaban totalmente discriminados. Sin embargo, teniendo todo en contra y en el contexto por ahí más desfavorable que uno podría imaginarse que era el de Mandela, ahí surgió un líder que no solamente cambió todo el contexto y volvió una democracia normal a Sudáfrica que tiene más o menos la misma población que Argentina y está más o menos en el mismo... Tiene muchas similitudes con nosotros de muchos puntos de vista. Lo convertió en una democracia sino que además su impacto excedió por mucho las fronteras de Sudáfrica. Entonces, yo creo que si Mandela fue Mandela todos ustedes también pueden ser Mandela todos nosotros podemos ser Mandela porque es mucho más fácil para nosotros ser Mandela que para Mandela haber sido Mandela. Y a veces tenemos que pensar así y darnos cuenta ¿no? Bueno, pero si el otro pudo con todo en contra muchísimo más en contra que lo que tenemos nosotros ¿por qué nosotros no? Y a veces creo que es un pensamiento sano pensar de esa manera. Así que bueno, muchas gracias y disculpas por el caos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!